Chilaquiles Verdes Están bien ricos, se los voy a recomendar para que los hagan bien fácil y rápidos Esto es lo que vamos a ocupar para nuestros chilaquiles, miren Aquí tengo yo 10 tortillas, esta cebollita va a ir guisada con las tortillas Estos 2 huevitos los voy a echar en este plato Y le voy a echar poquita leche Poquita leche para mezclarlo Y para mis tortillas para que se miren que están llenitas de huevo Ahí les voy a enseñar en el video como lo voy a hacer Mientras voy a partir las tortillas en cuadritos Son 10 tortillas Las tengo partidas y la cebolla va a ir en rajas Este huevo es el que va a ir arriba de mis chilaquiles Que ahorita voy a almorzar yo Y esta la vamos a hacer así Para guisarla con las tortillas Que de un sabor Bueno y rico Bueno Aquí ya lo tengo ya cortadito Un chorrito de leche, nada más, un poquito Un poquito más Y esta es la salsita verde que vamos a echar para los chilaquiles verdes Miren Y van a ver como lo voy a hacer ¿Qué es para que vean que está fácil? Así es como me gustan a mi, estilo se verían Van a ver que se mira bien sabroso A lo menos tenemos ya el batido Ahí está Entonces ahorita vamos a seguir con lo siguiente Lo vamos a poner en la cazón de la guisa para que me miren Bueno vamos a empezar Por lo pronto vamos a echar aceite Este es de aguacate Aceite de aguacate para guisar las tortillas Ya los eché todos, a ver si no me hace falta No crean, si no ahorita miro Ahí está No, no me va a hacer falta Vamos a ver que se caliente, bien calientito Caliente, caliente Lo que vamos a hacer Vamos a dorar las tortillas Estas, bien doraditas Y luego que está doradita vamos a echar la cebolla Y luego le voy a echar el huevito arriba de las tortillas Para que se, 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 se vean así Llenitas, así Ustedes van a ver como que es lo que les quiero decir Para que vean A ver si me dura mucho Ahí está Ok, vamos a echar aquí las tortillas, miren Ok, las vamos a A dejar A dejar bien doraditas Aquí van quedando Que se hagan duraditas No se No se Como se dice No se Se me fue el rollo No se desesperen Miren Así quedan Que queden duritas Luego le echamos la cebollita Y el huevito arriba Le van quedando Miren Un poquito de sal Vamos a quedar el salsita a la tortilla Ya vieron Ahí está Ahora le vamos a echar la cebollita Aquí arriba, miren Si ven Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a maniarlas Para que se guise Con la tortilla Y ahí va Ahí va quedando Ahí va quedando Miren Ahí va Ahí va quedando Miren nada más Que chulada Ya puse la cebollita Ahí está quizándose Está quedándose muy rico Muy rico este chilaquiles Ok Me voy a empezar a echar el huevito Para que vean Está entre dura Blandita la tortilla Durita Pueden hacerla con usted si quiera Así es mi estilo Así media Blandita Pero ahí va Ahí va Vamos a ver De a poquito Y luego le menean Miren Vamos a maniarlas Para que se llenen Todas las tortillas Todos los pedacitos Vamos a echarle un poquito de sal Aquí adentro Para que agarre Vamos a maniarlas Sal a gusto Señoras Aquí está Otra vez Vamos a maniarlas Otra vez Miren Para que se llenen Todas las tortillas Jajaja Todas las tortillas Y nomás Que chulada Chiquita Ahorita lo van a ver Ustedes van a ver Lo que es que le hicieron Ahí va Miren Voy haciendo Porque Un poquito extra Yo sé que esto es mucho Para mi Porque le voy a llevar A mi esposa Su trabajo Aquí trabaja Cerquitas Y a ver ¿Qué? ¿Quieres que te haga Unos chilaquiles? ¿Sí? Bueno Ahí está Le voy a llevar Sus chilaquiles Porque coma Con sus amigos De trabajo Amigas De trabajo Amigos Amigas Vamos a dejar Que sea un poquito Durita Y luego Le vamos a echar La salsa verde Así es como me gusta Con el huevito ¿Sí lo ven? Que queden las tortillas Llenas de huevito Miren Así Así es como me gusta Entonces lo voy a dejar Un ratito Que se haga duro Que se haga así Medio oscuro Tostadito Tostadito Y luego le echo La salsa verde Así es como Queda que ustedes vieron Como ven Ya se ve oscuro Así tostadita Las tortillas ¿Ven? Amcuritas Así tanto Entonces lo que voy a hacer Ahorita Voy a dejar Mi huevito Aquí El que voy a comer Yo Ahí va A ver si no se trena No, no creo Que se trene Ahí está Y ahí están Mis frijolitos De loya Yo siempre Como frijoles De loya Ahí está Mi huevito Mientras están Los chilaquitos Aquí miren Vamos a echarle La salsa verde Les vamos a echar Otro Otro chino De sal Al gusto Miren 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 Los chilaquiles Que sabrosos Estilo Severiano Miren 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 Sale Un poquito Más De jugo Para que Tenga Jugo Miren 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 Ahí nomas miren para si no es una chulada Chilaquiles Miren nomas Vamos a dejarlos ahí Que sigan cociendo y mientras está mi huevito Ahí está miren ya está Ahí está Vamos a ver si se voltea Ahí está casi se volteó Mientras se calienta Vamos a ver Que sigue ahorita Bueno ya quedaron mis chilaquiles Ahora me voy a servir Miren Frijolitos Como ustedes pueden ver Pueden hacer un arrozito si ustedes quieren Me voy a echar poquito quesito arriba miren Quesito arriba Su huevito Arriba de los chilaquiles Y así quedaron mis chilaquiles Si los ven Frijolitos Aguacatito Cremita Chilaquiles Su huevito Bien rico que se ve mi platillo Pues así quedaron los chilaquiles Señoras y señoras Bien sabrosos Vamos a probarlos También ricos Su huevatito Y nomás Tortillitas Acuérdense en que Esto es tan saludable Porque Le eché aceite De aguacate Las tortillas Su huevito Frijolitos de loya Su aguacatito Es rico Está muy rico este platito Este platillo Gracias y ahí se los ponemos Bendiciones Bendiciones Clic Clic